¡Vamos! 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 Esas cosas que me hicimos cuando se aman Y no hicieron ser que en el nudo de tu cuerpo Y me preguntó si lo hiciste por placer Porque me amas y no se vuelve a ser Que tuviera la vez que lo pido Necesitas saber si tu amor está en mí No me he sentido Quiero ser tu lidera desde el olvido Ese amor que yo siento por vos Por ninguna mujer me he sentido Y sigo Se escucha rara de este amor y la gente le quiere gracioso Al compás helado, al compás helado y se van a bailar los morenos Yo quisiera alegría volar a mi salta bien tropical Y la cumbia va junto al mar y con mi morena gozar Al compás helado, al compás helado y se van a bailar los morenos A mi salta bien tropical y la cumbia va junto al mar y con mi morena gozar A mi la chica se enamoraron, a mi la baila así, 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 niñas y se van a bailar Arriba, como se baila, estos son los sermenorinas para todos ustedes Y cantamos, y los canta nos traen Y esto dice más o menos que de hoy Cuando mi hija nos escucha, yo veo en tus ojitos Estás enamorado y tan ilusionado Arriba, marito No sé cómo decirte Se puede acudir Es muy bonita Molita Pero ya se ha casado Vale Nunca estoy aturada Y no cantarán siempre Es el centro de No se escucha Y no tiene sentido Cubia, carpa Que a tu me quieras tanto Abuelve Si me toca a mi no es Para meter el choque Ya que yo compañera Sompera La madre del sí Así, así Y la luz del cero Y la luz del más Y la luz del cero Y la luz del cero Mírame, por favor Disculpa Dime, después de dos de poquito Me va a morir Sabes que lo hicieron Que no tengo Y la luz del cero Dime Nos conguita Me rompon De los bonos Cuatro Apum A ver Y cuando me olvidarás, y me olvidarás Seguimos, arriba, un, dos, tres Arriba como bailan las chicas, siguen, siguen, siguen Ahí que va Vamos, canta la gente La casa está sola Arriba A ver las chicas en la plaza A ver las chicas en la plaza La casa está sola No está la casa De que te cuente No termino Porque está el jirguero De alegre cantar En otra ausencia A mí se mató La casa está sola Sin ti Solo está la casa Muerte, no fue muy bien Muerte, por favor La casa está sola Sin ti Solo está la casa De amor Muerte, no fue muy bien Muerte, por favor Seguimos, seguimos, seguimos Soy soltero Y hago lo que quiero Soy soltero Y hago lo que quiero No me interesa No me interesa Eso Arriba Seguimos, seguimos Antes del Marái Presentamos a la protagonista Rancel López Le doy un desirio Goza, goza, goza Goza Vamos a ir Aguante el Marái, carajo ¿Cómo que se? Fue, 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 fue Sigue, sigue, sigue Desde el Marái Te presentamos al amigo Sí Quierdete el mundo Quierdete el mundo Eso Como baila Para todos nuestros seguidores A todos nuestros clubes Van Les lo sabes para vivir Y esto dice Quierdete el mundo Quierdete el mundo Dimos Yo Esta noche quiero En mi corazón De que tenga el boliche Para beber Y quiero En mi corazón De que me acompañe Con la vida De que no lo comprender Ay, boliche De vida De toda mi vida Solo me ha llegado Como hasta si Hora de ser azul Pa' llorar Dimos Yo Yo Quierdete el mundo Y yo No sé Y yo Qué voy a hacer Cuando mira su bebé Que me gusta Por la mano Yo me siento Lo que sé En mi copa De licor De que De que Fue Dime Amor Dulce verde Mi mujer Y yo No sé Qué voy a hacer Cuando mira su bebé Que me pregunten por qué Yo me siento Yo que sé Lo que sé Lo que sé Me explico Lo malé Mi color Me tocó De quien fue Dulce verde Mi mujer Mi mujer Mi mujer Haciendo palmas 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 Y mañana tú sabes que tú me amas como te amo yo Arriba, arriba, arriba A ver esta la chica más fiesta Vamos arriba Haciendo ese pasillo Vale, vale chicas, ahí va Soy feliz, siendo el beso en la noche Yo es que te amo, sin que no se venía Seré feliz, siendo el beso en la noche Yo es que te amo, sin que no se venía Sigue esta puta Arriba, arriba Arriba, arriba Estamos transmitiendo en vivo Calabaciones, producciones Ahí están todos los amigos ahí Gracias a todos los amigos que nos siguen ahí Este es el saludo para el consejo A todos los amigos y seguidoras Gracias por el aguante Y esto dice Y esto dice Vamos a la mano Sigue Sigue Haciendo ese pasillo Vamos pelón Vamos maritos Sigue Y todas las manitas arriba Y todas las manitas arriba Arriba, arriba, arriba Todos los vinteros Y esto dice Vamos castelita Vamos castelita Vamos castelita Vamos castelita Vamos chemical Vamos Marcelo Tomate Marcelo Sí Vamos Vamos José Lucas José Fuebe Sí, sí que explota el patito bailable para todos los amigos ahí están para el ocultor de la noche vamos a la ocultora para el sonido bastante a esa muchacha que está bailando yo con mi gato la quiero conquistar ella me mira y me sonríe de ese perrito no da de bailar mueve que muere su seguridad y los muchachos le hacen palmas a copar y yo deseo no olvidarla sigo los ojos y comienzo a cantar mueve chachita, besante, quisiera y la noche espera bailar junto a ti darte mi carita, soñar como un niño y toda mi vida seré para ti ay muchachita, besante, quisiera y la noche espera bailar junto a ti darte mi carita, soñar como un niño y toda mi vida seré para ti Darte mi carita, besante, dime Cerveza S POLIO Independiente, háganme los hichas, derrime de boca, derrime de boca, derrime de boca. Háganme los hichas, que más chévere, sigue, háganme los hichas, movete, movete, las chicas como se bañan. Y seguimos, 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 seguimos. ¿A dónde está la chica más fiesta en esta noche? La que no pide permiso a nadie, carajo, arriba, palma la cinta, palma. Y la palma, 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 y esto dice braza. Un, dos, tres, y flota el patito. ¡Vamos, las chicas solteras! ¡El grito de las chicas solteras! ¡Ay, chicas, fue bárbaro, che! Todo casada. Bueno, las chicas casadas, entonces. Y para mí no puedo que estas solteras hechas de la mina. ¡Solteras y la pibes! ¡Dicen! ¡Cállate, pico, presa! Y sabes bien que en el amor, que no se fue, me amarré a todos. ¡Dicen! ¡Dicen! Y sabes bien que al que falle, habrá que, me lo perdonó. ¡Dicen, dicen! ¡Dicen! Dicen que no hagas a él, y que me amas a mí también. ¡Vale, ¿cómo dice? No se puede amarado, por favor, decíme bien, tú, yo, eh, hay uno que sobra, dime bien, qué vas a hacer, te quedas conmigo o te vas a coñer. Yo, eh, hay uno que sobra, dime bien, qué vas a hacer, te quedas conmigo o te vas a coñer. ¡Solido! ¡Pastores! ¡Arriba, arriba, 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 haciendo el plasito cantero! Vamos a los amigos ahí que nacen en la base, a la gente de Villa Navalle, a la gente de La Valle, a la gente de La Valle, ¿qué es lo dicen? Y seguimos, seguimos, saludamos a la familia ahí, que nos puede aguantar, baila, baila, y para la gente linda de Puebla, que está aquí, ahí vamos. Ahí está la chica de la plaza, vamos, ahí está la chica de la plaza, eh, y esto dice... Y dices que conmigo, y te olvidaste del malo, y que mi truco, más del cari, te perdimos y temo. Dices que no amas a él, y que me amas a mí también. Dices que no amas a él, no se puede aguantar, por favor, decidete. Dices que no amas a él, tú, yo, él, hay uno que es hombre, dime, ¿qué vas a hacer? Dices que no amas a él, te quiero es conmigo, ¿o te vas con él? Sí, 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 sí. Tú, yo, él, hay uno que es hombre, dime, dime, ¿cuánto vas a hacer? Te quiero es conmigo, ¿o te vas con él? ¡Aquí, señor! ¡Arriba! ¡Ota! ¡Vamos, Rancé! ¡Desde el Balay! ¡Acordeón, acordeón! ¡Rancé, López! ¡Gracias, señor! ¡Bienvencia, señor! ¡Y cántame, amigo! Me contando en tu noche sin río y estoy con tu vestido nuevo cada fin de semana ¡Los nuevos! que te vio con alanjas brillantes y un corazón de oro que lo lleves de una de mis personas ¡Y lleva suelo! ¡Cinema, amor! ¡Yo nunca te di nada! ¡Cinema, amor! ¡Cinema, amor! y me dejo que se hiciera canciones ¡Si tu dinero tiene por la luz de amés! ¡Si su alma vale más que Dios, que te haga feliz! Si no te luches, te pego, te haces sentir mujer Y solo no te lo encontré, cuando necesites amor Suena, suena, amor ¡Sigue! ¡Esto está bueno! Te presentamos acá en el Patito Baitable ¡Esto está bueno! ¡El clásico papá! ¡Arriba! ¡Y seguimos, seguimos, seguimos! ¡Vamos! ¿A dónde están las chicas para que habitan? A ver a que se bailan todos, a ver a dónde están las palmas arriba ¿A dónde están las calladas? ¿A la gente del fútbol está bien ahí? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Subimos! ¡Subimos! ¡Así! 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 ¡Te gusta! ¡Bien! ¡No ven! ¡El fútbol está bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Charly! ¡Vamos, Charly! ¡Horane! ¡Vamos! ¡Vamos con las time! ¡Cuál es la pasada! ¡Vamos! Los manzanos, y los baila, como dicen, así, y vuelva, y vuelva, arriba, arriba, la chica, la música vuelve, la vacancia que se baila todo, y esto dice, tiene una gallina, un megalinante, que se llama Lucía, esa gallina, no sabe qué cara, pero sabe cantar, y sabe bailar, cuando me levanto, me llené preguntando, qué clase de gallina, es la Liga Lucía, que de día se pasa, salí de noche y vuelve de día, una es la Liga Lucía, que de noche, vuelve de día, una es la Liga Lucía, y dice, hérobra Cast tadi, llegue a la Liga Lucía, arriba, este caña, horséra pick ya una, arriba, la chica, esa, así, 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 de una, ¡Mamete, Marcelo! ¡Arriba! ¡Vamos ahí, salvos amigos! ¿Dónde está el chico? ¿Qué tiene en mi corazón? Yo la busco y la busco Y yo la puedo encontrar ¿Dónde está el chico? ¿Qué tiene en mi corazón? ¿Qué Dios quiere decir? ¿Dónde está la muchachita? ¿Qué tiene en mi corazón? Yo la busco y la busco Y yo la busco y la busco ¿Dónde está el chico? ¿Qué tiene en mi corazón? Yo la busco y la busco Y yo la busco y la busco Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos en el cachín Y nos vemos en la pequeña pausa Y volvemos en cera Pausa, gente Hacemos un poquito más Y esto lo dice Pasó en la empresa Y como dice Desde el barrio ¡Vamos, barranche! ¡Vamos, lorita! Y nos vemos en la pequeña pausa ¡Arriba! ¡Así, sí! ¡Así, así! ¡Copete, cópete! ¡Arriba todos los fiesteros! ¡Vamos, las chicas! ¡Ságanme a los muchachos! ¡Sigue, y sigue! ¡Sigue, y sigue! ¡Sigue bailando! ¡Y el ritmo! ¡Bum! 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 ¡Esísimo! ¡Ela Circiu! ¡Sí! ¡Es el ritmo parcelo de Navidou de Paraí! ¡Una S, para el ritmo! ¡Sí! ¡ seriousness! ¡ivesína el norte船. ¡Jajaja! Jajaja ¡Gracias!